Enfilado hacia su gobierno, el alcalde electo de Puebla, el panista por el que votaron miles de ciudadanos el pasado 6 de julio, se ha mantenido muy activo en la agenda política. Esta semana hemos visto a Eduardo Rivera reunido con los diputados locales y federales electos. ¿Cuál es el mensaje? Primero, el de la unidad. Trabajo en equipo en pro del bienestar de Puebla. Un mensaje muy institucional. Pero ya entrando en confianza, Eduardo Rivera ha revelado que Marcos Castro es su carta fuerte para competir por la renovación de la dirigencia estatal del PAN en contra de Genoveva Huerta, quien buscará la reelección. Este proceso interno se llevará a cabo a mediados del mes de octubre de este mismo año. Precisamente ayer, 19 de julio, Eduardo Rivera se reunió con el dirigente estatal del PRI en Puebla, Néstor Camarillo, y con el coordinador de diputados locales, Jorge Estefan Chidiac. Los priistas aprovecharon para ver qué secretaria y dirección o secretarias y direcciones, más bien, podrán ocupar sus militantes en el nuevo gobierno, posiciones a las que creen que tienen derecho por haber apoyado a Lalo Rivera en la alianza que lo llevó a derrotar a Morena. En los próximos días, Néstor Camarillo va a presentar una lista de perfiles que buscan que sean incluidos en el gobierno. De una vez, les digo que estarán consideradas aquellos militantes que no pudieron obtener un cargo de elección popular en la pasada elección. Van a estar en esta lista Silvia Tanús, Sandra Montalvo, Lucero Saldaña. El tricolor solo va a presentar la lista de perfiles y será el alcalde electo quien se encargue de decidir dónde le conviene acomodarlos. En estos encuentros, también Eduardo Rivera ha enfilado ya a Carlos Montiel como el coordinador de los regidores en el Cabildo de Puebla, aunque de la repartición de comisiones aún no hay tanta claridad. Lo que también ha mantenido muy en secreto el alcalde electo es quienes encabezarán las secretarías durante su trienio. Hasta ahora solo sospechamos que Matías Rivero será contralor y que Alejandro Cañedo dejará la regiduría para fungir como secretario de turismo. En otros acomodos rumbo a las tomas de protesta de los nuevos diputados locales y presidentes municipales. Ya se los habíamos adelantado en periódico central, pero hoy se los reitero. Los coordinadores que estarán al frente de las bancadas del Congreso de Puebla ya están decididos. Sergio Salomón coordinará a los diputados de Morena. Nora Meridno Escamilla estará al frente de los legisladores del PT. Como ya lo sabemos, Lalo Alcántara lo hará coordinando a los diputados del PAN y Estefan Chidiac con los del Tricolor. Carlos Navarro, por supuesto, pues coordinará a los diputados del PES, aunque solamente son dos. En las últimas semanas, el arranque del nuevo Congreso, en el arranque del nuevo Congreso, el PRI todavía pelea por recuperar la posición de Zacapuáxla para su candidata Norma Reyes Cabrera. Al parecer hubo un error en el cómputo de votos y por eso le dieron el triunfo al morenista Evodio Santos. Si esto pasa y Morena pierde un diputado, entonces podría obtener una posición más plurinominal porque estaría al margen de violar el principio de sobrerepresentación. Así se espera que Tonacín Fernández pueda lograr una curul y repetir una vez más como diputada en el Congreso de Puebla. Soy Viridiana Lozano, directora de Periódico Central y esta es mi columna que publico todas las semanas y que se llama Guía para irreverentes. Gracias a todos por verme.